Revoloteando el nido destruido Cuando se danza, se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Ay, mamá cariño Por lo frío, peso amarillo No más te veré, ya estoy llorando Porque Dios sabe, al estar mirando Que ando sangrando igual que tú Revoloteando el nido destruido Corrió un fío, lecho amarillo Con sus amigas, casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando ¡Ay, mamá cariño! Por lo frío, peso amarillo Lo más te veré, ya estoy llorando Porque Dios sabe, al estar mirando Que ando sangrando igual que tú ¡Ay, mamá cariño! 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 ¡Ay, mamá cariño!